Música de la Tierra A ver, mi compadre, ven con mi solo arreglo Soy tan feliz Tengo una familia que me quiere Ay, que igual nos cabanca Un trabajo estable, que bendición Dios me dijo que no me desespere Y luego me previo Soy tan feliz Ni que es un motivo para ser fuerte Ella es que me impulsa a ser mejor El emperador Puede ser que soy el mismo de siempre De buen corazón No me importa la plata Tampoco la fama, yo no ando en lío Y si tú me criticas O si tú me envidias, no es problema mío Lo pusimos allá y se pegó Me duele cada vez que venga el humilde crecido Esta canción se alisa yo a mi familia Y a mi hija Y a tu con Hoy amanecemos Y si no Y no tú O totalito Ay, yo diga de eso Te amo mami Tengo una familia que me quiere Un trabajo estable, que bendición Dios me dijo que no me desespere Y luego me previo Y luego me previo Si le pongo a esta gota, si le pongo a esta Yo soy tan feliz Tanto hablar para nada Cada vez que te cojo Te pongo a chupar hielo Ella es que me impulsa a ser mejor Por eso es que soy el mismo de siempre De buen corazón No me importa la plata Tampoco la fama Yo no ando en lío Y si tú me criticas O si tú me envidias No es problema mío Ay, yo sé que le duele Cada vez que venga el humilde crecido Yo cuento con los huevos Porque los demás Me salieron tosillos A mí nadie me quita mi tranquilidad Porque son malos que me quieren A mí nadie me quita mi tranquilidad Porque son malos que me quieren Pero quiero que sea Porque estoy es fresco Más fresco que Black Hoy legramos en Bladerezo A uno compa Pichagua Cuando uno tiene Cuando uno tiene Ay, pa'llevado Cuando uno tiene Ya uno está en cosas malas Que vaina Uno está estirado ¿No está joseando? ¿No está joseando, compa? Si uno está mondado